Filosofía para dudas por José Obdúmulo Gavirio. Primero, Método inductivo. Al analizar varios casos particulares se formula una teoría. Ejemplo, induzco que el candidato X está siendo financiado por las FARC porque en zonas cocaleras se hacen concurridas manifestaciones de apoyo y los campesinos llegan en chivas multicolores y abunda la publicidad y grupos musicales amenizan la celebración y hay comida y bebidas sin límite y el día de las elecciones hay largas y pacientes filas de campesinos y el escrutinio informa que el candidato X obtuvo el 99% de los votos. Segundo, Método deductivo. De una afirmación general se llega a una conclusión específica y particular. Ejemplo, Iván Mordisco declaró que se podría apoyar al candidato X. De allí se denuncia que Mordisco fue el artífice de que en zonas cocaleras batiera al candidato X, que financiaron sus alegres manifestaciones. Las caravanas de chivas, la abundante fundicidad, los grupos musicales, los generosos banquetes. En sus estudios sobre financiación de las campañas presidenciales, el CNES puede utilizar ambos métodos o ninguno. En sus estudios sobre financiación de las campañas presidenciales, el CNES, el CNES, el CNES y el